Efectivamente, Rocaguairo en el municipio de Agüímez y aquí tenemos todavía al actual alcalde del municipio de Agüímez, don Óscar Hernández y candidato y candidato de Rocaguairo pues para las próximas elecciones, don Óscar. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme a estar aquí. ¿Cómo estamos, don Óscar? ¿Qué tal esta recta final ya de campaña? Yo creo que como todos, que llegue el domingo por la noche, porque bien, es una tarea atareada, entretenida, pero al final también cansa, es todo el día un ritmo más frenético de lo normal, contento porque va saliendo bien la campaña, en líneas generales está haciendo una campaña respetuosa, siempre con alguna intervención. Bueno, incidencia siempre hay. Siempre, siempre, pero eso es casi natural en las campañas, no es lo deseable, pero sí es frecuente, pero bien, va saliendo bien la campaña. Nos alegramos y más en este municipio de Agüímez. Don Óscar, bueno, ya le he dicho esta recta final, supongo que, bueno, yo lo he visto y lo he seguido a través de las distintas redes, muchas reuniones que está manteniendo con los vecinos, o no reuniones, visitas, con los distintos vecinos del municipio. ¿Están explicando, Rocahuairo, directamente todas las propuestas que llevan para la próxima legislatura? Sí, sí, el objetivo es ese. Nosotros, por la propia esencia del grupo, Rocahuairo nace de la participación de las naciones de vecinos en su momento, y seguimos manteniendo ese espíritu, que sea la vecindad la que decida la trayectoria de desarrollo del municipio, el cambio de la realidad, y es inherente a nuestra esencia. Vamos a todos los barrios, somos, y eso sí, aprovecho para comentarlo, y no significa nada más que la realidad de que el único grupo que se reúne en todos los barrios del municipio con los vecinos a lo largo de esta campaña es el grupo Rocahuairo. Estamos manteniendo el formato de un meeting tradicional que parece que ya no se lleva, pero nosotros queremos seguir manteniendo ese punto de encuentro para dar cuenta de lo que hemos hecho del compromiso anterior en el 2015 y aquellos resultados de aquellas promesas para trasladar el aspecto de confianza al grupo, y además hacerlo planteando el programa que queremos desarrollar en los próximos cuatro años. Llevamos un programa con casi 300 propuestas, hechas también desde los barrios con la participación de los vecinos y vecinas, por lo tanto, con un conocimiento muy real, muy exacto y muy a pie de calle de las necesidades de los barrios. Eso hoy nos tocará en Vargas, nos queda después Montaña de los Vélez, Crucio de Dinaga y cerramos en Agüímez el viernes por la noche. ¿El viernes por la noche? Sí, el viernes a las ocho. Ahora, mire, acaba de nombrarme Vargas y antes estábamos con otra opción política y de otro municipio también, aquí en San Bartolomé de Tirajana, y me dijo ingenio, y yo me quedé así, digo, no, concha, a mí Vargas me suena al municipio de Agüímez. Mientras no cambien los lindos, Vargas sigue siendo Agüímez. Sigue siendo Agüímez. Pero fíjese usted por dónde, venía a hablar de Vargas, el camping de Vargas. Sí. Es una instalación municipal con una concesión administrativa. Entonces, pero es un camping, ¿camping? Camping, sí, sí. Camping, y tiene el ayuntamiento la, o sea... Nosotros conseguimos, bueno, compramos el suelo y por media, distintas subvenciones y recursos propios, hicimos la obra y terminamos el camping. Hicimos un concurso público que quedó desierto, hicimos un segundo concurso y al final se pudo adjudicar y está siendo explotado por el adjudicatario del servicio y viene funcionando con regularidad. O sea, un ayuntamiento tiene potestad para poder realizar un camping. Nosotros, de hecho, no solo esa actividad, dentro de la filosofía de rehabilitación del patrimonio del municipio, la idea no es solo rehabilitar los espacios, sino además generen alguna actividad económica que permita el mantenimiento, y lo hemos hecho con el faro de Alinaga, con los hornos de la cal, con el alpendre, con la bodega del señorío, son todas infraestructuras que estaban absolutamente abandonadas, muchas de ellas destinadas a ganado, a basureros. En realidad, y después de rehabilitarla, una parte con recursos públicos y otra parte con recursos, en algunos casos, como el faro de Alinaga, con la inversión última de un particular, hacemos el concurso público y se explota. Al final estamos generando empleo y al mismo tiempo manteniendo el patrimonio del municipio. Vale, muy interesante, pues lo tendré en cuenta para otros municipios, porque hablaban precisamente de ese camping de Vargas y de que en un momento dado también aquí en este municipio, pues se podría llevar a cabo. La intención en Vargas, y tendremos ahora a principios de junio la primera prueba del mundial del Catesur en Vargas. La idea es que el camping sea un complemento al desarrollo de esa infraestructura que vamos a hacer, reúne todos los requisitos, todas las condiciones. Ya en pozo izquierdo está el mundial de Winsor, y ahora se está también implantando el Catesur y tiene con muchísima regularidad mucha gente. Van a venir las primeras figuras de más de 12 países distintos a este mundial. Lo organiza, con la colaboración del Ayuntamiento, de la Federación de Vela, el Cabildo de Gran Canaria, dentro de la marca Gran Canaria Isla Europea del Deporte, y han posicionado esta prueba del mundial en el municipio de Agüime y va a completar las infraestructuras necesarias para el desarrollo del camping asociado también a este tipo de turismo. ¿En este caso sería con inversión del Ayuntamiento? Intentaremos que alguna parte municipal y después, como sería la única instalación de este tipo a nivel insular, con la colaboración del Cabildo dentro de la promoción de esta prueba. Porque el Cabildo normalmente, en infraestructuras que son únicas en la isla, suele echar una mano en materia deportiva. En este caso, pues buscaremos recursos del Cabildo, de otras administraciones, pero la intención es hacerlo. Bueno, entonces también está viendo dentro de su grupo de Rocaguairo, viendo una proyección más allá del municipio también, utilizando y aprovechando el deporte también. Sí, yo siempre he defendido que el binomio deportes y promoción maridan perfectamente. Es una mezcla, una simbiose absoluta de ayuda que permite no solo la proyección, sino además permite ser la referencia dentro del ámbito local y que yo creo que es la parte importante del deporte en las administraciones públicas. Nosotros tenemos que promocionar la actividad física y deportiva como, por un lado, primero, método saludable y por otro lado, como una actividad atractiva para un turismo más selectivo con normalmente un alto nivel adquisitivo, de tal manera que esa también sea una línea diferenciadora de la atracción turística de la isla de Gran Canaria. En este caso nosotros lo haremos dentro del proyecto de desarrollo económico del municipio de Agüime y dentro de la figura del turismo rural Agüime. Y dentro del turismo rural Agüime. Desde Rocahuayro, siguen con esta apuesta con el turismo como nos está comentando, ¿no? Pero, ¿qué tipo de propuestas llevan para la próxima legislatura? Turismo y deporte. Porque ya no solo, ya estamos hablando de pruebas a nivel internacional, ya estamos hablando también de otro tipo de deportistas, ¿no? Más profesionales. Pero para la amateur, en este caso para los jóvenes del municipio. Nosotros tenemos, la verdad, que uno de los programas más completos, pero además no es en esta legislatura, sino que viene arrastrado desde hace muchos años por el convencimiento absoluto de que es la salud de la mayoría de la ciudadanía la que tenemos que potenciar. Y en ese esfuerzo va la parte más importante. Yo sé que es importante el deporte de élite, sé que es importante el deporte asociado a la proyección y al atractivo cuando organizamos el Gran Canaria Malatón. Tenemos la Canaria Bike también en el municipio. Una parte de la carrera de orientación de valedera para el campeonato nacional también se realiza en el municipio de Huime. Pero hay otra parte muy importante para el ámbito local. Nosotros tenemos infraestructuras deportivas. Hace dos años nos dieron el premio a la mejor gestión AKGD, la mejor gestión deportiva. El año pasado quedamos en segundo lugar también por esa gestión deportiva. Y somos el municipio con más metros cuadrados por habitante destinados a infraestructuras deportivas. Pero porque desde siempre hemos apostado mucho por el deporte. Para la gente del municipio, pues multitud de actividades asociadas a los centros de hidroterapia del Cruz Arinaga, gimnasio y otras multitud de actividades. O la piscina de Huime o el resto después de los pabellones. En Huime, Cruz Arinaga, Playa Arinaga, Montaña de los Vélez, Polígono Residencial. La relación de campos de fútbol, de esas artificiales. En esta legislatura hemos modificado en Huime, Cruz Arinaga, Arinaga y haremos ahora el de La Rosa. O sea, la inversión para infraestructura deportiva para nosotros es uno de los fundamentos de la actividad de dinamización social. Y para que continúen esos clubes funcionando, ¿algún tipo de ayudas? Sí, sí. ¿Incrementarán ayudas? ¿Se mantienen las ayudas a los distintos clubes? Nosotros ya en esta legislatura hemos incrementado la ayuda. Sabemos que siempre son pocas, pero intentamos trabajar con los clubes y en eso tenemos absoluta sintonía, es que los recursos públicos vayan destinados a facilitar la actividad deportiva a los menores, a las edades menores. Y si algún club, por lo que sea, porque tiene un buen equipo en esa temporada, quiere ir a un reto superior de competición nacional o competición regional, pues se buscan otro tipo de recursos complementarios. Pero que la financiación de esta actividad más primordial de Benjamines hasta Senior sea la esencia del club. Y eso lo hacemos. Hemos aumentado las ayudas. La intención de cara a la próxima legislatura es intentar aumentarlas también un poco, pero siempre no solo la financiación que se obtiene a través de la convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Agüíme en materia deportiva, sino muchísimas veces también servimos de enlace con la iniciativa privada a la hora de alguna temporada puntual o algún viaje específico de alguno de los clubes. Hablábamos del turismo también antes y le hacía una pregunta. ¿Van a seguir apostando por turismo en el municipio de Agüíme? Porque creo que nos llegaban unos informes, bueno, y no se puede estar hablando de lo que se ha hecho, ¿no? Pero es cierto que las casas rurales del municipio de Agüíme pues cada día tienen más acogida. ¿Han participado desde el Ayuntamiento con algún tipo de ayudas? ¿Qué quieren hacer ahora o qué propone ahora Roque Agüairo? Tenemos dos éxitos de récord consecutivos en el año 17 y en el año 18. Éxitos también en niveles de ocupación de las casas de turismo rural que gestionamos a través de la empresa de turismo rural porque además hay otros particulares que gestionan también espacios similares. Y la intención es continuar con esa misma filosofía. De hecho, vamos a invertir ahora ciento y pico mil euros en lo que eran las antiguas oficinas del Ayuntamiento de Agüíme, que es un pequeño hotelito, ahí tenemos seis, ocho habitaciones, ocho habitaciones creo recordar, que se complementan con la Casa de los Camellos. Le hemos planteado a Ecanza que tenemos la voluntad, que en su momento cuando decidieron que iban a cerrar el hotel, que el Ayuntamiento de Agüíme se hace con ese hotel, la intención es seguir manteniendo esa oferta alojativa en el municipio, y seguimos promocionando esa actividad, no solo en el municipio, sino esperando que propuestas de inversiones que se nos habían hecho llegar para el propio polígono industrial como un complemento al desarrollo de las industrias, a las ferias, no solo a las ferias, sino a empresarios, a técnicos que vienen en momentos puntuales y seguimos empeñados en que Meeting Point al final desarrolle ese espacio. Pero nosotros, dentro de lo que es el ámbito del turismo rural, no solo hemos conseguido que la empresa se mantenga sin ningún problema, sin ningún déficit, sino además que son superávit mínimo, porque tampoco el objetivo es rentabilizar lo que puede ser una empresa privada, pero en este caso sí, por lo menos que no entremos en déficit para evitar informes desfavorables de la intervención, y eso se está cumpliendo. Se está cumpliendo. ¿Aumentarían? Porque acaba de hablar de recoger ese hotel que ahora mismo alcanza, creo que lo dejaba, ¿no? Sí. Ese, pero se va a seguir aumentando en distintos puntos del municipio, sobre todo supongo que en la zona rural. En el casco se está planteando en mayor medida. Es verdad que después del inicio, por parte del ayuntamiento, fuimos al primer municipio que iniciamos la experiencia del turismo rural, y la iniciativa privada sí que en los últimos años se está sumando a esa iniciativa. De tal manera que ese complemento, en vez de hacerlo con inversión pública, se está haciendo con inversión privada. Pero también es una ventaja a la hora de mantener más ofertas alojativas y diversificar. O sea, las administraciones estamos, creo, para plantear las iniciativas y para facilitar el desarrollo económico, y si ya hay iniciativa privada que los gestione, pues mucho mejor, más contento, ¿no? Bueno, vamos a ver, don Oscar Hernández, candidato, candidato de Rocaguairo a la alcaldía nuevamente del municipio de Agüínez, porque claro, usted sigue siendo candidato hasta creo que hasta el viernes. No, perdón, candidato no, alcalde, alcalde. Y el lunes, después de las elecciones, entraríamos en funciones. Entrarían en funciones, ¿no? Bueno, de acuerdo. Vamos a ver, don Oscar, en respecto a ayudas, estábamos hablando antes de las ayudas a los distintos clubes y lo que se está invirtiendo en deporte en el municipio. En este caso, a estudiantes. ¿Plantean desde Rocaguairo para la próxima legislatura aumentar a lo mejor las ayudas en becas, fomentar más la formación en los jóvenes que es tan necesaria? Nosotros tenemos un programa que firmamos con la Fundación Universitaria de Las Palmas por valor de 130.000 euros anuales. Con ella estamos con las ofertas del proyecto INCERTA, de tal manera que los alumnos al final de la graduación puedan hacer prácticas cobrando un importe. No solo eso, sino las prácticas establecidas para el desarrollo de cualquier formación. También aportamos para los gastos mínimos de los alumnos. Vamos a establecer, y eso lo haremos desde el primer año, premios a los mejores expedientes porque ya lo hacemos de forma más informal y lo constituiremos como tarea más habitual. Tenemos una magnífica relación con los centros del municipio. Vamos a firmar un convenio también con el Centro Integral de Formación Profesional del Villa de Agüímez para aquellas especialidades que sean compatibles con actividades que desarrolle el municipio y se puedan desarrollar con una serie de becados porque entendemos que la educación es la base principal para el desarrollo de cualquier ciudadanía. Y no teniendo competencias en educación, sí que es verdad, y eso no lo dice solo el candidato de Roca Guairo, sino una magnífica relación con los centros educativos, tanto de infantil y primaria como de secundaria. No siendo competencia municipal, tenemos muy buenas colaboraciones. El ayuntamiento, siempre que sea necesitado por los centros, echa una mano. Y eso unido a la formación no reglada, o sea, no es solo la formación de materia educativa del bachillero o la primaria y secundaria, sino hay muchos cursos de formación que van destinados no solo a jóvenes, sino desempleados del municipio que en este momento tenemos un portal virtual de ciento y tanto, ciento treinta, creo recordar, cursos distintos. Tenemos cursos que organizamos con distintas academias de formación dentro del municipio gratuitos para aquella gente que no tenga recursos. La parte de la formación para nosotros es muy importante. ¿Y continuarán en ella, entonces? Continuamos, no solo continuamos, sino la idea es profundizarlo. Vale, de acuerdo. Pues entonces, don Oscar, quiero, porque creo que tenemos una próxima entrevista. El próximo jueves. Ahí está, el próximo jueves, y quiero dejarme cositas para el próximo jueves, ¿le parece? Acaba de comentar al comienzo que tiene, aunque los mítines no se parece que ha quedado en desuso para algunos. Ustedes tienen un par de mítines esta semana, creo recordar que dijo... Hemos tenido mítines todos los días de la campaña, porque además queremos ir a todos los barrios. Y lo hacemos independientemente de lo que decía, que parece que en algunos sitios el mítin está denostado porque no está de moda y las redes son lo que priman. Nosotros queremos seguir sentándonos cara a cara con los vecinos, porque somos la presencia de los vecinos en la actividad pública. Hoy lo tenemos en Vargas, mañana en Montaña de los Vélez, Cruce de Rinaga el jueves y el viernes cerramos en Agüime. Bueno, pues bueno, ya no volverá a hablar precisamente el jueves cuando lo tengamos aquí de esos dos mítines que quedan pendientes. Muchas gracias. Don Oscar Hernández, no se va a ir sin pedirme el voto. Bueno, pues... No se va a ir sin pedirlo. A ver. Yo lo llevo diciendo en todos los sitios en el que vamos. Nosotros no hacemos una campaña de crispación. Mostramos lo que entendamos que son fundamentos que nos avalan para pedirle el voto a la ciudadanía. La única candidatura del municipio de Agüime que está compuesta por representantes de todos los barrios es la candidatura de Roque Agüero. La única candidatura que está compuesta íntegramente por personas empadronadas en el municipio es Roque Agüero. La única candidatura que presenta un programa de cerca de 300 propuestas hechas por los vecinos es Roque Agüero. Por lo tanto, con esos avales, si la gente lo considera, porque tenemos proyectos, tenemos ilusión, tenemos un magnífico equipo de personas con experiencia y con muchísima ilusión y ganas de trabajar, por eso pido el voto para Roque Agüero. Don Oscar Hernández, muchísima suerte y lo dicho, el próximo jueves volvemos a hablar. Muchísimas gracias. Saludos. Muy buenas tardes. Gracias.